Hemos tocado el tema de hoy. Si estás interesado en el tema, consultalo con tus profesores y discútenlo con tus compañeros. Gracias por su atención. ¿Y bien? ¿Qué les pareció bien? Sí, muy interesante. Pero no nos di en 3D. Yo me acuerdo que usted dijo que lo íbamos a ver en 3D. No, yo dije que íbamos a ver la primera parte de 3D. No sé, íbamos a ver la primera parte de 3D. Pero el tema de optimismo va a interesar de más. ¿Y qué? ¿Qué trata de bullying? ¿O maltrato escolar? Sí, creo que gracias al video vimos que el maltrato escolar es un tema muy actual que debemos conocer mejor. Pues ojalá algunos compañeros aprendieran más de este tema. Y de que más me interesa la opinión en esta ocasión es de alguien en especial. ¿Qué te pareció, Roque? ¿Te gustó el video, Roque? ¡Roque, me siento! Lo que happens! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Te quedaste dormido y no viste el video? No. ¿Era sobre los hombres más fuertes? No. Hablaba sobre el abuso escolar y es un tema que debes conocerlo. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué, si soy de tercero, me traen con estos enanos a ver un video para enanos? Pues resulta que estos enanos, digo, estos jóvenes, son víctimas de sus... Hay algo que me platica, mi hermano. Ahorita tengo que ir a quitarle... Digo, un millón desayuno a mis compañeros.